A mi izquierda se encuentra Gianni Medugno, el presidente de la Federación Italiana del Jogo de Bridge, que acaba de asumir la responsabilidad de organizar el próximo campeonato europeo abierto en la ciudad de Montecatini del 10 al 27 de junio del 2017. Lo invito a que diga unas palabras para todos nuestros lectores. Gracias Fernando por esta pregunta, es una muy importante oportunidad para todo el movimiento italiano, pero europeo del bridge, para un evento muy importante como el European Open Championship 2017. Es importante tener una gran presencia en este evento. Obviamente esperemos todos los apasionados del mundo sudamericano, del mundo español, porque Montecatini e Italia pueden oferir no solo una gran oportunidad para un evento de bridge como este, sino también para verificar con mano cuanto sea bella la nuestra tierra, con un buen turismo, bien organizzado y todo lo que puede ser el contorno de un evento internacional de este nivel. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.